La verdad que es una oportunidad muy muy especial para los chicos, ayer también hemos comenzado y la verdad que lo están disfrutando un montón, más que nada están teniendo muchas experiencias que por ahí tal vez no son muy comunes aquí en Santiago, es una gran oportunidad para ellos para poder conocer sobre escritores, editoriales y más que nada tener estas oportunidades como por ejemplo la realidad virtual, que nos parece algo más. De hecho es novedoso, a ver, de alguna manera podemos decir novedoso porque los chicos están muy emparentados con las tecnologías, pero si es muy atractivo para que de alguna manera y en este espacio en particular puedan tomar conciencia de lo que es el cuidado del medio ambiente. Claro, es muy oportuno que ellos visiten este lugar para que tomen conciencia y sean partícipes también del cuidado del medio ambiente y que se sumen que puedan aportar ellos ideas significantes para ellos para que puedan cuidar al medio ambiente. ¿Esto lo trabajan luego cuando llegan a las aulas, después de la experiencia de vivir aquí en la Feria del Libro, lo trabajan también? Por supuesto, nosotros hemos planteado un proyecto en donde hemos trabajado previamente y obvio que va a tener un trabajo para después, en donde ellos van a poder poner sus aportes, sus experiencias significativas y también estamos trabajando con un proyecto ecológico en el cual ellos van a poder aplicar todo lo visto aquí. Gracias. 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 Gracias.